Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches Buenos días para todos, buenos días para mí Hoy me siento muy alegre, hoy me siento muy feliz Buenos días para todos, buenos días para mí La canción de los saludos ha venido por aquí Buenos días, buenos días, de mañana les daré Buenas tardes, buenas tardes, cuando estén sirviendo el té Buenas noches, buenas noches, porque es hora de dormir Buenas noches para todos, buenas noches para mí El camino a mi colegio es camino singular Porque yo saludo a todos los que encuentro en mi pasar La portera de mi casa, buenos días me dirá Con sonrisa muy sincera, mientras limpia el gran portal Buenos días para todos, buenos días para mí Hoy me siento muy alegre, hoy me siento muy feliz Buenos días para todos, buenos días para mí La canción de los saludos ha venido por aquí Buenos días, buenos días, buenos días, de mañana les daré Buenas tardes, buenas tardes, cuando estén sirviendo el té Buenas noches, buenas noches, porque es hora de dormir Buenas noches para todos, buenas noches para mí Panaderos, barrenderos, al herrero y al marqués Hasta el guardia de la esquina, como siempre encontraré Don Francisco, Sor María y al viejito Don Manuel Me darán los buenos días, yo también se los daré Buenos días para todos, buenos días para mí Hoy me siento muy alegre, hoy me siento muy feliz Buenos días para todos, buenos días para mí La canción de los saludos ha venido por aquí Buenos días, buenos días, de mañana les daré Buenas tardes, buenas tardes, cuando estén sirviendo el té Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches para todos, buenas noches para mí Buenos días, buenos días, de mañana les daré Buenas tardes, buenas tardes, cuando estén sirviendo el té Buenas noches, buenas noches, porque es hora de dormir Buenas noches para todos, buenas noches para mí Buenos días, buenos días, de mañana les daré Buenas tardes, buenas tardes, cuando estén sirviendo el té Buenas noches, buenas noches, porque es hora de dormir Buenas noches para todos, buenas noches para mí Buenas noches para todos, 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 buenas noches para